La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Queridos hermanos, debemos dar gracias porque Dios nos muestra su confianza revelándonos, mostrándonos su amor, su misericordia. Y lo hace a través de diversas enseñanzas, en la Sagrada Escritura, con las parábolas, lo hace con sus gestos, lo hace con su presencia en los sacramentos. Nos revela realmente su amor, su misericordia. El Evangelio de hoy, que es de San Marcos, capítulo 4, versículo 1 al 20, nos habla de aquella parábola donde salió un sembrador a sembrar. Jesús estaba subido en una barca, pues había mucha gente que le escuchaba y comenzó a presentarles esta parábola de aquel sembrador que empezó a esparcir la semilla. En la parábola, nos recuerda Jesús que unas semillas quedaron en la vereda, otros en terreno pedregoso, otros entre los espinos y otros en tierra buena, que son los únicos que han dado el fruto excelente de lo que han recibido, han dado el fruto necesario luego de recibir aquella semilla. Los discípulos se le acercaron a Jesús para preguntarle sobre el significado de la parábola, que hoy nosotros también queremos entender, como ese sembrador que nos presenta la palabra de Dios. Jesús se los explica en el Evangelio, la semilla es la palabra de Dios, que debe dar fruto en cada persona que recibe la palabra de Dios. Y es allí donde nosotros debemos ubicarnos. ¿Cómo recibimos la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad? Como en una vereda, donde no va a dar ningún fruto, donde no vamos a tener ninguna cosecha, como en un terreno pedregoso, donde van a aparecer las espinas también y no va a dar nada de fructífero. ¿O somos una tierra buena, un corazón dócil al Espíritu Santo para recibir la palabra de Dios y dar fruto necesario? Fruto de santidad, fruto de vida cristiana. A ustedes se les ha confiado, dice Jesús, el secreto del reino de Dios. Lo dice Jesús a sus discípulos y nos lo dicen también a nosotros este día. A ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. Y es escuchar la palabra y vivirla, es escuchar la palabra de Dios y colocarla en práctica. A veces tal vez no escuchamos la palabra de Dios, no entendemos la palabra de Dios, no queremos entenderla y no queremos colocarla en práctica. Dice Jesús, en cambio, hay los que están fuera, los que quedan en oscuro. Pero por más que miren, no verán, por más que oigan, no entenderán. Se nos ha sido revelado el secreto del reino de los cielos y permanecemos a oscuras. ¿Acaso somos nosotros que estamos a oscuras por el pecado, porque estamos lejos de Dios y no hemos entendido este secreto del reino de Dios, que es la palabra de Dios que da el fruto necesario en nuestra vida cristiana? Pero no podemos perder la esperanza. Jesús también en el Evangelio nos recuerda. ¿Queremos entender? A menos de que se arrepientan y sean perdonados. Nos invita también a la conversión. Este Evangelio de hoy nos invita a aceptar la palabra de Dios en nuestro corazón, a colocarla en práctica para dar el fruto necesario de vida cristiana, abrir nuestro corazón para no permanecer en la oscuridad, ir por un camino de conversión para aceptar la presencia de Dios en nuestra vida. Que el Dios Todopoderoso les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.